Le amo en todo tiempo, mis labios me alabarán Mi alma está confiada en el Señor El afligido reirá, el triste se alegrará Y juntos cantaremos al Señor Que cantemos su nombre juntos Por siempre, la de al Señor me escuchó Mis temores, mi nombre, cantemos su nombre juntos Por siempre, cantemos alabanzas al Señor A los que temen al Señor, su ángel los guardará Y de todo mal los librará Los reoncillos rugen con hambre y necesidad Más a nosotros, nada faltará Exaltemos su nombre juntos Por siempre, la de al Señor me escuchó Mis temores, gritó Exaltemos su nombre juntos Por siempre, cantemos alabanzas al Señor Venid hijos, oídme Si vida queréis tener Guardando vuestros labios de mentir Hacerlo justo y recto Hacerlo justo y recto Buscando siempre la paz Y Dios nuestro clamor escuchará Exaltemos su nombre juntos Por siempre, clame al Señor Me escuchó Mis temores, mi nombre Exaltemos su nombre juntos Por siempre cantemos alabanzas al Señor Exaltemos su nombre juntos Por siempre llame al Señor Me escucho y temores grito Exaltemos su nombre juntos Por siempre cantemos alabanzas al Señor Cantemos alabanzas al Señor